Muy buenos días, ah, perdón, voy a dar el inicio, la mando asistencia, ¿sí? María de Dios, ¿cómo está Río? Presente. Servidora, gracias, el preciado Prado. Alfredo de Jesús Padilla. Presente. Rosalena Benoso, justificado. Francisco Rubén, Ana Zalández. Y Rosalisa González Pérez. Bueno, siendo las 14 de la tarde, las 2.15 de la tarde damos por iniciar la decisión, tienen como, señora Presidenta de la Comisión, va a dar el orden del día para aprobarlo. Número 1, lista de asistencia y verificación de coros. Número 2, aprobación del orden del día. Número 3, 20 a los asistentes. Número 4, punto relacionado con el mantenimiento al elevador, que se encuentra en el mercado centenario, 1, 5, puntos valios, 6, cláusulas. ¿Están de acuerdo por dónde? Les agradezco la asistencia a esta reunión, una reunión tan importante como cualquier obra, ya que se trata de los asuntos de la ciudad, porque el estar de nuestro municipio, en este caso específico, tenemos el asunto relacionado con el mantenimiento del elevador, que se encuentra en el mercado centenario. Al momento que se activó el elevador, había una cierta garantía, pero únicamente por las partes que se pudieran dañar, más no por el mantenimiento. El costo de mantenimiento, de esta aproximadamente, según mi licuación, se tiene que hacer un contrato con una bolsa anual, para que pueda darse mantenimiento, es muy importante, porque la falta de mantenimiento que puede llevar a que deje de funcionar, por falta de reglas normales, o cualquier parte del mecanismo que conlleva. Entonces, para mí es muy importante, en lugar de esperar que haya fallas y tener que preparar, lo mejor, el que tiene esta bolsa de mantenimiento, este es el segundo año que se lleva a cabo la renovación de este contrato, por la misma necesidad, fue con la misma empresa que lo hizo, ya que ellos comenzó a hacer su producto, y por la derecha, hemos tenido buena atención por parte de ellos. La distinta, la supervisión y el mantenimiento es muy puntual, como se describe este día, si están de acuerdo, que se lleve a cabo la renovación de 4B, así es. No sé, de acuerdo. La renovación también, un poco de, la solicitación de 5B. No, no voy a tener. No, no, voy a tener. ¿Vale? Para notar la empresa y todo, ¿no? Para notar la empresa, ¿no? Bueno, más para otras, ¿estamos todos de acuerdo? Estamos de acuerdo, se da por cerrada la sesión. Agradezco su apoyo, su aportación a la ministra de nuestro municipio. Gracias. Muchas gracias. Quiero las dos con dieciocho minutos, se da por terminar la sesión.